¿Qué pasa chavales? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones... No, primeras impresiones no, coño. Segundo episodio de la serie de Ord Survivors. Hoy le toca el turno al mejor, al que creo todo este boom de los juegos de Ord Survivor, al patriarca Vampire Survivors, ¿vale? Estoy haciendo una serie en mi canal principal de este juego, así que si queréis verla, visitad el canal principal. Y bueno, si has llegado a este canal de forma totalmente aleatoria, ¿vale? Ten en cuenta que es mi canal secundario y el principal está en la descripción, si no me equivoco. Creo que lo tengo en la descripción. Es donde subo un montón de juegos indies y tengo una serie de Vampire Survivors, ¿vale? Así que os invitaría muchísimo a que entres ahí. Voy a hacer una serie con Antonio. Bueno, una serie. Va a ser una runcita con Antonio, ¿no? Voy a jugar una con Poe, que además es que empieza con el ajo. El ajo me flipa. Voy a jugar una con Poe, ¿vale? En el castillo. En el bosque, perdón. Me flipa el ajo, tío. Pichón, cuchillo, el hacha. El hacha evoluciona con el candelabro, ¿vale? Venga, el hacha. Si no me equivoco... ¿Qué es eso? ¿Son objetos que hay en el mapa? ¡Ah, que hay objetos en el mapa! ¿Eso hay arriba del todo es la Pumarola? No, abajo del todo... ¡Uh, la Pumarola! Con eso evoluciona el ajo, si no me equivoco. ¿Y estos objetos? ¿No se ve que en este mapa ya estaban estos objetos? Látigo, agua bendita. El anillo relámpago no me lo he llevado nunca, ¿eh? O sea, no lo he recogido nunca. ¡Olé! El corazoncillo rojo, creo que es la Pumarola. ¡Ah! Pero está lejos de cojones, ¿no? Y hay más cosas. Arriba a la derecha hay algo, como una reliquia o algo así. Ah, no sabía que había cosas, tío. Claro, este mapa lo desbloqueé en la central lechera. O sea que sí que... Vale. Ocultar objetos. Ver objetos. Abrir Grimorio. Estos son los... Vale. Con lo que evolucionan las cosas, ¿no? Vale. Voy a abrir la indicación. No tenía ni idea que había objetos repartidos por el mapa, tío. Esto es nuevo, ¿no? Bueno, a ver. No juego desde que el juego estaba en... En el mayor Early Access de la historia. En su primera versión. Yo no juego a Vampire Survivor desde su primera, primera versión, ¿vale? O sea, cuando salió el juego costaba dos euros. No estoy leveando nada, ¿eh? Látigo, cuchillo, varita... El cuchillo es con el guantelete, si no me equivoco. Y la varita con el Grimorio. Voy a llevar la varita. ¡Vale! ¡Os matáis solitos, vos! Por esto el ajo es gote. Vale. Brazal para el cuchillo. Laurel. No sé para qué es. H nivel 2, ¿no? Bajo. Biblia del Rey evolucionaba con... El... No sé qué, de hechizos. Potencia hechizos, o algo así se llama. Va, estamos más cerca. También hay una espinaca. Un objeto que no sé lo que es. La calavera, que creo que la calavera aumentaba la dificultad de la partida, creo. Salían más enemigos, puede ser. Y luego está el trébol. El trébol mejoraba la suerte, por lo cual podías escoger entre 4 recompensas en lugar de 3. Runa trazadora. Un relámpago, ¿no? Estoy pillado aquí en el árbol, coño. De la puta madre. El rayo quito un montón, ¿no? El potencia hechizos. Esto con la Biblia. ¡Olé! Masajito. Está el candelabro ahí por el hacha. Va, estoy cerca, ¿no? ¿Va a morirse el este? Joder, qué poco daño de algo, tío. Más ajo. Me parece la polla largo, ¿eh? ¿Estamos cerca? Estamos al lado ya. Y creo que la desbloquearemos, supongo, ¿no? Porque ahora mismo te dice que el ajo. No se sabe con qué evoluciona, ¿sabes? Pero en cuanto coja eso, quizás sí me lo ponga. ¿Y debería ir hacia lo de arriba a la derecha? Me gira lo que haya ahí, papi. ¡Pumarola! Arma en contra... ¡Ah, es un arma! El personaje recupera 0,2 de vida por segundo. Con esto técnicamente evoluciona... Técnicamente evoluciona el ajo con esto. A ver si lo pone. No lo pone. Pero diría que sí, ¿eh? Supongo que hay que desbloquearlo, ¿no? Hay que evolucionarla para saberlo. Buah, tengo una mierda de daño. Por no decir nada de daño. Vale, si andamos ahora hacia el trébol. Buah, tengo daño negativo, chaval. Daño absolutamente negativo, ¿eh? Ah, aumenta el daño base en 20. Claro. Triple. Hechizo, ajo y varita. Qué rico, tío. Hostia, lo que pegan las hachas ahora. ¿Qué cojones? Pam, 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 pa, pam. ¿Qué nivel está el ajo? El ajo está el 5. Tres niveles más y cofre y lo evolucionamos. No sé si va por el trébol ese, tío. Está muy lejos el trébol. Y hay una reliquia arriba a la derecha también. O algo. No sé si es una reliquia o qué es. Atravesa a dos enemigos más. Vale, creo que eso está increíble, ¿eh? Madre, todo lo que hay ahí. Ajo, chicos, ajo. Dentro de lo que cabe estamos bien, ¿no? Ajo. Dame el ajo, tío. Dame el ajo. Y así lo evolucionamos pronto. Ajo. Bueno, el hacha. 20 más de daño para el hacha. Qué locura. Pues escúchame. Si no es el ajo y es el hacha y no es el candelabro, me sirve también, ¿eh? Me sirve también, ¿eh? Bastante. Látigo no. Runetracer no. Puede congelar a los enemigos en el tiempo. Me da la runa. Que creo que el runetracer es bueno. Hostia, ahora vienen los vampiros grandes. Estos vampiros son una putada, ¿eh? Tanquean muchísimo. Esta fase es dura, ¿eh? Cuando llegan todos estos vampiros, después vienen los esqueletos, creo. Y ahí subes de nivel más rápido. Pero tanquear a estos bichos es jodido, ¿eh? Potencia hechizos. Vale, voy a moverme, yo creo, poco a poco hacia la reliquia de arriba, a la derecha, ¿eh? Venga, ajo y hacha, tío. Necesito ajo y hacha. Mierda. Mierda. Vale. Falta de año, ¿no? Bastante, además. El runetracer es bastante bueno, ¿eh? Porque atraviesa todo, si no me equivoco. Me falta un nivel de ajo. Un nivel de ajo y uno de hacha también puede ser. No, de hacha me faltan dos. Eso, ahora vienen esqueletos que son bastante débiles. Y aquí subes de nivel más o menos rápido. ¿Mi vida? ¿Qué ha pasado? Me he estampado, ¿no? Ajo a leer el ocho. Me hace falta un cofre. Y tenemos evolucionado esto. La mantis, tío. Si podemos cargarnos a esa mantis. Vale, me la tengo que jugar aquí, ¿eh? Me la tengo que jugar. No puede tocarme. Si me toca, creo que me mata. Muere, coño. Muere, por Dios. Hostia, los hombres lobos, tú. Cuidado. Mierda, qué putada, tío. Han quedado un montón los hombres lobos. Estaba feliz con mis esqueletitos, ¿eh? Estaba feliz con los esqueletitos, tío. Un proyectil más, un proyectil más. Ahí está mi evolución. Ahí está mi evolución. Vale, tengo que alejar los bichos. Y buscar un resquicio para poder cogerlo, ¿eh? ¿Dónde está la evolución? Técnicamente debería estar evolucionado el ajo, ¿no? Novedad. Engulle almas. Evolución del ajo. Absorbe corazones. ¿Y qué ponía? Algo de la vida, creo. ¿Cuánto daño hace? No sé, ya me muero, ¿eh? No consigo evolucionar y me muero, tío. Qué sad, loco. No logro. Mejor ni el remodel 4. Personaje porta. Has evolucionado el ajo. No consigo evolucionar y me muero, tío. Pero qué poco daño hace, ¿no? Qué poco daño hace. 10% más de daño. 3% más de experiencia. Eso no está mal, ¿eh? 10% más de oro. Qué pena, tío. Pascualina. Los proyectiles son un 10% más rápido cada 5 niveles. Consigo un 10% más de experiencia cada 5 niveles. Vamos con Imelda, tío. Vamos a probarlo, ¿no? En el archivo. Venga, Imelda. En el archivo. Vale, es que hay aquí. Ahí también hay una cosa, ¿eh? Está el libro y dos cosas para la derecha. Me han rodeado los bichos esos antes, tío. Qué putada. El ajo. Runtracer. Ah, el ajo, tío. Soy un ajo en Joyer, ¿eh? Pero exagerado. Soy un ajo en Joyer que puede flipar, ¿eh? Runtracer. Runtracer. Vibra del rey. Me gusta mucho la Biblia, tío. Creo que si hubiese tenido la Biblia en la ruta anterior... Me habría salido mejor la cosa. Runtracer. Varita. Venga, la varita. Ese era el glifo ese. ¿Y esto? Siente dinero. Qué fuerte. Runtracer. Súper débiles los bichos de barro, estos, ¿eh? Son la hostia de débiles. Varita de fuego, tío. Venga, varita ignia. ¿Por qué no? Tengo casi todas las armas ya. Vale. Varita mágica al 3. La varita evolucionaba con el tomo rojo que está a la izquierda. Con eso evolucionaba la varita, ¿eh? Y la varita de fuego no me acuerdo, tío. Va a nivel 2 del ajo. El potenciachisos era con la Biblia, ¿no? Vale. Ya lo tenemos. Vale. Vale. Es difícil el Vampire, loco. Este juego es difícil, ¿eh? Al menos al principio. Runtracer varita. Voy a subirme la varita. Busquemos alguna evolución cuanto antes. ¿Este es un boss? ¿Es el primer boss? Puede que sea el primer boss, ¿no? Varita llamé antes. Eh, el ajo. Soy tremendo ajo en Joyer. Es exagerado, ¿eh? ¿La varita ignia con qué evolucionaba? A ver. ¿La varita ignia? No lo sé. No lo tengo apuntado. Biblia del rey. Nice. ¿Con la espinaca puede ser? Runa trazado con Laurel. La runa trazado es una barbaridad de derrota. Voy bastante fuerte, ¿no? Por el momento en el que estoy. Biblia del rey. Está cojoruda la Biblia, ¿eh? ¡Eh, me he dejado algo! Bueno, espérate. Recoge esto y vuelve para la izquierda. Te lo juro, no me di cuenta, ¿eh? Tiré para adelante. Lo recoge y vuelve para la izquierda. Varita mágica al 5. Estoy subiendo bastante rápido las armas, tío. ¿Dónde está? ¿Qué es esto, coño? ¡Ah, vale! Es eso, ¿no? Intentar cogerlo. ¡Wow! Bueno, el tomo vacío. Para la varita. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Me mueren o qué? No mueren, ¿eh? ¿Qué habrá ahí dentro, tío? No hay nada. O sea, no... No entiendo qué está pasando aquí dentro. ¿Los tengo que matar a todos? A ver, tengo la varita... No tengo ninguna evolución cercana, así que... Hay que matarlos a todos. No veas, ¿eh? No sé qué es esto, tío. Brazal, hacha... El brazar es para el cuchillo. La lanceta es una mierda. Yo qué sé, tío. Me llevo el hacha. ¿Hay que matarle a todos? Posiblemente no. Tanquea muchísimo, ¿eh? ¿Qué sé desbloquear aquí? ¿El hard mode o algo así? O un personaje, ¿eh? Puede ser un personaje también. Potes hechizos. Sí. Sí. Quedan muy poquitos Vale, quedan muy poquitos ya Quedan cuatro concretamente Dos, no, tres Dos Vale, ya está Pero Gracias Imelda Belpais Pero el vampiro está en otro ataúd ¿Qué es esto? Giovanna Grana se une a los supervivientes Hemos desbloqueado un personaje Qué guapo Qué forma chula de desbloquear personajes Eso me ha gustado Eso me ha gustado bastante ¿Es un boss? Eh, varita mágica al 6 El tomo, el tomo rojo Te reducí a los cooldowns, ¿no? Ah Estoy dejando que me peguen tontamente Vale, varita al 7 Maravilloso Con el siguiente nivel de varita Mira, está el cofre ahí Qué puta madre Tenemos el cofre ahí Vale Puede que se venga evolución, ¿eh? Ah, varita Bien Ya estaría, ¿no? Ya podemos evolucionarla Ajo al 4 El tomo, tío La reducción de cooldowns es la hostia, tío Spameas habilidades como si no hubiera un mañana, ¿eh? Si te hace en medio, güey ¿Qué? ¿No evolucionaba la varita con el tomo? ¿Y por qué no ha evolucionado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha evolucionado? Está la varita a tope ¿Qué acaba de pasar? ¿Hay que tener el item a tope, no? No sé por qué no ha evolucionado, gente Vibra del Rey No sé por qué no ha evolucionado, ¿eh? Honestamente, no lo sé ¿Qué crees el boss, no? Véanme la Runtraiser Que está roquísima Me parece que sea un bug ni nada por el estilo, ¿no? Vibra del Rey Vale, a ver si evoluciona la Biblia, más que sea Esto es para el hacha, ¿eh? Me lo llevo Sube un montón de niveles ¿Qué ha pasado? Es más fácil subir de nivel en este mapa O es el personaje ¿Eso creo que es un boss? Hacha Potencia hechizos Por favor, dame la Biblia, tío Me falta un nivel nada más Hay un cristalito rojo ahí al lado del cofre Pero me da miedo a acercarme, tío ¿Biblia? ¿Biblia? Vale, técnicamente debería evolucionar la Biblia O la varita Ahí está Ahí está la varita Varita sagrada, evolución de la varita mágica Dispara sin retraso Y aquí tenemos la evolución de la Biblia Doble evolución, chaval Evolución de la Biblia del Rey, sin límite Varita ígnea Vale, es posible que nos pasemos la rune Es posible No prometo nada, pero es posible Bajo al 7 Bueno, hacha al 3 Intentemos evolucionar también el hacha Gente, no sé a qué bitrate estoy grabando, eh Olvidé subirlo Puede que empiece a pixelarse mucho Pero es cosa del juego, eh Ajo al 7 Un nivel más y lo maxeamos ya Buah, qué loca la Biblia, eh Acha al 4 Aumenta el daño más en 10 Velocidad Voy a recoger los ítems Como limpio, eh Ajo al 8 Ya estaría Pero la Pumarola no me sale, tío No, no está desbloqueada aún Me imagino ¿Qué es esto? Ah, la máscara de piedra Vale, el personaje recibe un 10% más de monedas Candelabrador Potencial cheese ¿La espinaca con qué? ¿La espinaca con qué evolucionaba? O sea, a ver Vampire Survivors Espinac Vale ¿Qué evolucionaba la espinaca? Ah, con la varita de fuego Coño de puto Que ya la tenemos casi maxiada No sé, al final me voy a evolucionar todas las armas Menos el rune tracer Que no sé con qué evolucionar ¿Qué acaba de pasar? Hostia, tenéis que ver esto lleno de píxeles, ¿no? Tiene que ser un festival de píxeles, tío Mira, hay un... Un élite Puede que me suelte el cofre Seis, cuatro Tiene que subir el hacha, tío Qué maravilla, ¿no? Podría quedarme quieto realmente, ¿verdad? Varita Ignea Trasador al siete Uy, la gorgona, coño Varita al siete Vale, esa gorgona me va a dar la evolución de la varita Lo debería, ¿no? Trasador al ocho Solo me falta el hacha Y un punto en la varita de fuego Ya estaría, ¿no? Ya puedo matarla Y evolucionaría la varita, ¿verdad? Debería evolucionar la varita Fuego Fuego infernal Evolución de la beta Ignea Atravieso a los enemigos Qué loco Todo ha sido el tres Orbe magnético A ver, tengo evolución del ajo No, mentira Para el ajo me falta la puma rora Pero no puedo obtenerla La ruben tracer ¿Con qué evoluciona? A ver, gente Vampire Vampire Survivor Run Run track Run tracer Run tracker Run tracer Evoluciona con Ah, con la armadura El run tracer evoluciona con la armadura Y la run tracer la tengo ya maxeada, ¿no? La tengo maxeada ya Vale, pues... Los efectos 10%, la espinaca ya la tengo también Máscara de piedra, el 2 Área de efecto en 10, estaría guapo, ¿no? Bueno, prefiero esto, la verdad Prefiero el oro, la verdad Soy español Prefiero el oro No me ha soltado nada el cabrón Ah, el área Buah, qué buena run nos ha salido aquí Este mapa... Diría que este mapa es bastante más fácil Que el anterior, que el bosque El bosque para ser el primer mapa es difícil De cojones Este me ha parecido bastante más fácil Bueno, no hemos acabado El H4 La podemos evolucionar también Si no me equivoco O sea, puedo evolucionar todas las armas menos el ajo Ah, voy todo roto Tomo vacío Atacar más rápido Bot Evolución Evolución Ahí tenemos una evolución La evolución del run tracer, eso nunca lo vi, eh O sea, yo en la primera versión del juego Existía la run tracer Pero no tenía evolución Era la mejor arma del juego Pero no tenía evolución Uy, va a ser la evolución, tío Es una locura, ¿no? Más dinero ¿Qué es eso? Evolución de la runa trazadora Explota al rebotar y al reflejar daño Más dinero Más dinero La máscara está tope ya, ¿no? Son seis niveles Son cinco para los objetos Gente, los píxeles Los píxeles, tío Vale, la hacha al cinco Dios, lo que cuesta es subir de nivel ahora, eh Los enemigos tanquean, eh Un super boss Porque tiene Porque tiene un Una capa roja Un aura roja Lo hace diferente al resto O sea, es evidente que el boss es distinto, ¿sabes? ¿Esa capa roja significa algo? Aria de efecto Sí Ah, ahí contra la esquina Reventado Espinaca, armadura Y tomo Venga, tío No me das el hacha Más diez de suerte Estaba ahí suelto Con la cara Hacha al siete No hay más cosas en el mapa, ¿no? Un pollito Hay pollitos Para la derecha Igual convendría ir a por ellos Mío, el sesenta y uno Hacha al ocho Vale, el siguiente cofre Evolución del hacha No pueden acercarse, ¿no? Eh, daño al diez por ciento ¿Vos? ¿Vos? Daño al diez por ciento Vale, aquí hay un elite Este puede soltarme el cofre, ¿no? Evolución del hacha Atraviesa los enemigos ¿Qué ha sido eso? Ah, las guadañas El sonido de las guadañas Este es un boss Cuarto ¿Tengo algo más Para evolucionar? No Hechizo, hechizo y armadura Vale, perfecto ¿Qué me queda por subir? Me queda un punto de hechizo Un candelabro Y dos armaduras Y tendremos todo ya maxiado A ver si puedo subir Esos niveles que me quedan, ¿eh? Vale ¿Y si me quedo quieto? Es imposible, ¿no? Vale, perfecto Dios ¡Ay, que me muero! No sé qué ha pasado Pero me han reventado Armadura Armadura Vale Tengo que ganar un poquito Llegar full dinero, ¿no? Pues que a la bruja Dios Le hago polvo, tú Lo que tanquea, ¿eh? ¿Cuánto video tiene? Le he reventado Le he aniquilado, tío Nivel 73 Cuidado Gente, esto se va a ver Ultra pixelado, ¿eh? Esto se va a ver Ultra pixelado, gente Pero no puedo hacer nada 5.000 de dinero Dios No sé por qué a veces subo de nivel De forma tan instantánea, ¿eh? Y hasta 2 y 3 niveles seguidos Cristales rojos, supongo, ¿no? Esto es un boss Destruida en segundos Venid, 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 venid Es que no pueden hacerme nada Nivel 80 61 Eh, otro boss aquí Bueno, he recambiado Dos quintales rojos y no me han subido nada, ¿eh? Otro más Dos minutos Y se acaba Bueno, eh Me están rodeando mucho ya Uy, cristales rojos Bueno, si al final muero aquí Worthy totalmente, ¿eh? La cantidad de oro que acabo de sacar 5.000 de oro, tío Tiene pinta de que sobrevivo, pero Las cabezas esas acaban entrando y me preocupa, ¿eh? Un minuto Duelo 87 Mira, mira Full cristales rojos, ¿eh? ¡Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad! Creo que voy a morir, ¿eh? Creo que muero Muy heavy, muy heavy, muy heavy, muy heavy Muy heavy, muy heavy Creo que muero Estoy muy rodeado, ¿eh? Y élites, además Me voy a morir cuando quedan 30 segundos, tío Hostia, que un lucky, ¿no? Hostia, que un lucky, chaval Me lo he pasado, tío Me lo he pasado, tío 13 desbloqueos Archivo antiguo difícil Giovanna Encuentra y abre la trabuta del archivo Hemos desbloqueado el trébol Encuentra un trébol pequeño Máscara de piedra Mejora la varita digna en el nivel 4 Hemos desbloqueado arca Mejora la varita mágica en el nivel 7 Duplicador Gana 5.000 monedas en una sola partida Don Mario Haz evolucionar la varita mágica 500 monedas Haz evolucionar el hacha 500 monedas Evolucionar la biblia 500 monedas La varita ignia Otras 500 monedas La runa trazadora Otras 500 monedas Desbloquear el modo difícil En cualquier fase normal A ver el DPS, tío DPS Espiral letal 2,3 millones Fuego infernal 2,7 O sea, el fuego infernal Es la mejor arma, parece Titos en píos 2,3 Sin futuro 1,8 El ajo ha hecho 140.000 El ajo Vareta sagrada Pocha, ¿no? Buah, de locos, tío Ocultarlo Hemos desbloqueado ahí El infinito Mejoras Que me puedo mejorar, gente Crecimiento, ¿no? Más experiencia 15% más para siempre Y ganar más oro Bueno, la suerte también estaría muy bien Para tener cuádruple recompensa, ¿no? Y... Ya está 30% de cuádruple recompensa Creo que es bastante bueno ¡Ay! Los personajes, coño Tiene que haber pillado algún personaje nuevo 6,50 Bueno, chicos Pensaba subir este vídeo Al canal secundario Pero posiblemente edite este vídeo Para subirlo al principal, ¿vale? Es que al principio este vídeo Dije, eh Este vídeo es para el canal secundario Pero en el canal principal tengo una serie Va para survival y tal Esto es para el canal principal Porque ha sido una auténtica locura Espero que lo hayan disfrutado Deja tu like Que no cuesta nada Suscríbete Y nos vemos Chao ¡SuscríbeteS mi canal! ¡Suscríbete! ¡SuscríbeteS mi canal! ¡SuscríbeteS mi canal! Gracias.